Luego de supervisar desde un helicóptero el avance de un tramo carretero en Sinaloa, Andrés Manuel López Obrador instaba a votar por la consulta del día de ayer, aunque dice él no está metido en eso, o sea, hizo toda la, digamos, la autoría intelectual de que se hiciera la consulta, pero después se lavó las manos y dijo yo no estoy metido en eso.